¿Quiere continuar en esa misma línea que estaba Sebastián? Sí, porque algo lo entendí. Yo tengo... La mayoría de las religiones, la mayoría, creen en la resurrección de Jesús. Me imagino que ustedes también. Cierto. El tema es que... ¿En qué clase de resurrección? ¿Cómo es que resucitó Jesús para ustedes? Me estaba preguntando, Jesús. Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, la Biblia enseña que Jesús resucitó y luego fue un espíritu, ¿no? Se lo ve en el cielo junto a su padre. Eso fue lo que le mencioné a Sebastián. Ahora, de pronto, sí, yo también estaba buscando las citas para mostrarle que eso enseña la Biblia, ¿no? Entonces, no sé si de pronto podemos leer esas citas. Sí, sí, adelante. Sí, con mucho gusto. Ya. Entonces, vamos a ver la primera cita en la que menciona que no se puede entrar carne y sangre para heredar el reino de Dios. Esa cita la encontramos en la primera carta a los Corintios. La misma de siempre. Primera de Corintios, la carne y la sangre. No tiene otro argumento. Sí. ¿Ya? ¿Tiene, tal vez, Jesús una Biblia o Juan Carlos? Sí, tengo aquí una versión. Ya. Entonces, ahí menciona lo siguiente, dice, Pero, hermanos, les digo esto, carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, un texto bíblico menciona que carne y hueso no heredarían el reino de Dios. Es decir, si... ¿Qué texto es? Primera carta a los Corintios, 15.50. 15.50. ¿Lo puedo leer? Por favor. Dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Os voy a declarar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, al último toque de la trompeta, pues, se tocará trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, que es corruptible, se revista de incorrupción. Y que esto, mortal, se revista de inmortalidad. Eso dice. ¿Ya? Entonces, pensando en ese razonamiento, Jesús, en que, como menciona ahí, carne... ¿Cuál me dijo que su versículo no dice hueso? Versículo 50. Dice carne y sangre, no dice huesos. Sí, literalmente es sangre. Claro. Entonces, no pueden heredar el reino de Dios, ¿no? Claro, claro. Entonces, imaginamos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos heredar el reino de Dios, el texto indica que no podrían. Miren qué fácil se refuta, ¿eh? Entonces, carne y sangre no podrían heredar el reino de Dios. Ahora, hablando en las palabras de Jesús, también tenía un mismo razonamiento. Entonces, el siguiente texto, también para mi explicación, es el que encontramos en Juan, capítulo 3, y el versículo 5. Sí, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, es espíritu. Ya, ahí dice, Jesús le contestó, de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, uno puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Bien, ese texto habla del bautismo, ¿no? Ah, ¿usted se bautizó? ¿Perdón? ¿Usted es bautizado? Sí, sí, como testigo de Jehová. Y dice que los que nacen de la carne, carne es, y lo que nacen del espíritu es espíritu. ¿No? Pero usted no nació del espíritu. No, no, Sebastián. Ah, bien. No, Jesús. ¿Y quiénes nacen del espíritu? Bueno, Pablo después se refirió a que algunos son engendrados por espíritu, o incluso dice adoptados por Dios, por espíritu santo. Entonces, y como ellos saben, la Biblia misma... Si Russell era ungido y nació del espíritu, si fue engendrado supuestamente por espíritu santo, lo que nace del espíritu, espíritu es... Russell tendría que haber sido un ser inmaterial incorpóreo, pero no, es más, murió y lo velaron. Lo escucho, lo escucho. Entonces, obviamente, mi espíritu no da conciencia de que yo he nacido en el espíritu, ¿no? No tiene, por así decirlo, ese llamado hacia el cielo, sino menciona que el apóstol Pablo y otras personas sí tendrían ese llamado, o nacerían en el espíritu, por así decirlo, y heredarían el reino de Dios. Entonces, el que tiene ese llamado, por lo que estoy entendiendo, lo que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, o sea, el que tiene ese llamado, el que lo siente espíritu es, vamos a decir, ¿no? Es. Ah, ok. Es como el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, él decía que su esperanza era el cielo. Claro, porque si los ungidos hoy tienen ese llamado, y nacen del espíritu, ¿son espíritus los ungidos hoy, son seres incorpóreos los que quedan? Russell, cuando tenía ese llamado, ¿era un ser incorpóreo? Rutherford, Fred Franz. Perfecto, perfecto. Hola. Entonces, Jesús, obviamente menciona, menciona el texto, que a menos de que uno nasta del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, Jesús también tuvo que haber sido un espíritu para estar en el reino de Dios. Entonces, luego el libro de Apocalipsis, se lo ve a Jesús en una visión, como un espíritu, ¿no? Jesús. Es por eso que nosotros enseñamos que Jesús, luego de su muerte... A los testigos de Jehová que están viendo este video, sepan que todos estos argumentos que ustedes dan, yo me los conozco, los sé de memoria, así que sé cómo refutarlos. A mí no me van a venir con estos textos. Les aviso por si ustedes dicen, uy, le van a dar la refutada de su vida. Ahora, Sebastián, me estaba llevando a un razonamiento que él tenía, me decía con respecto a la muerte de Jesús, muerte en la carne, y su resurrección en el espíritu. Espérame un ratito. Bueno, todos estos textos ya me los conozco, testigos de Jehová, ¿eh? A mí no. Disculpen, es que tengo un negocio aquí al lado y mi esposita me los está atendiendo. Bien, bien. Vamos a resumirle. A mí me gustaría terminar y después en otro día, si quieren, nos volvemos a conectar. Me gustaría ahora citarle, compartirle yo un texto bíblico, porque yo creo que los textos deben ser compatibles, no se deben contradecir entre sí. Me gustaría citarle Juan 2.19, que es ahí que se empieza a hablar de este tema en el Nuevo Testamento. Y a mí, testigos de Jehová, no me van a venir con los argumentos que dan sobre Juan 2.19, sobre el templo, la vida. Sebastián, dame unos cinco minutitos. Jesús, sí. Tengo que entregarle una flash a alguien. Sí, 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 lo espero, lo espero, lo espero. Lo espero. Ya, entonces me ibas a explicar, me ibas a explicar Jesús lo que usted pensaba, entonces. Sí. Le decía que los textos que usted me citó de la carne y la sangre no puede ir al reino de Dios, el que nace de la carne, carne es, el que nace del espíritu, espíritu es. Ante todo quiero convertirle que esos mismos argumentos que usted utiliza, o esa misma enseñanza que me está dando ahora, es justamente una enseñanza que también dan los espiritistas. Pero muy pocas religiones interpretan estos textos así, como resurrección espiritual o inmaterial. Me refiero a que la mayoría de las religiones, la mayoría, lo interpreta de otra manera. Pero para que podamos razonar juntos, me gustaría compartirle yo un texto, que es Biblia, ¿no? Porque después de todo, la Biblia dice, enseña, el que de Dios la palabra de Dios escucha. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, por eso le presto atención. Ahora me gustaría compartirle a usted un texto bíblico. Puede ser Juan 2.19, y que lo escuchemos, porque es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Dios. Ya. Bueno, Juan capítulo 2, versículo 19. Dice así. Voy del 17, ¿no? Bueno. Dice, se acordaron, dice, se acordaron su discípulo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y dijeron, ¿qué señal, qué señal nos muestras para obrar así, para que veamos y te creamos? Respondió Jesús y dijo, derribe en este templo, derribe en este templo y en tres días yo lo levantaré. Los judíos le contestaron, en 46 años fue edificado este templo y tú, en tres días, lo levantarás. Obviamente los judíos se estaban refiriendo al templo de Jerusalén. Jesús no. ¿Por qué? Versículo 21 dice, Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por cuanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron lo que él había dicho. Este es el texto, no sé si lo escuchó, ¿cómo me lo interpreta? ¿Cómo lo entiende usted? Claro, y Sebastián también me dijo sobre este texto. Entonces le explicaba que, mencionaba que el templo se refería a Jesús mismo, ¿no? Como dijo usted mismo Jesús, no se estaba refiriendo al templo literal. Quizás los que escucharon en ese momento pensaron que se refería al templo, por eso se enojaron muchísimo. Y de hecho, más adelante también ellos se nota que entendieron así. Claro, creo que también en Mateo, si no me equivoco, cuando Jesús fue enjuiciado, los judíos seguían sosteniendo que Jesús se refería al templo de Jerusalén, porque lo acusaron falsamente y levantaron falso testimonio diciendo, nosotros lo vimos decir, derriben este templo, hecho por manos de hombres, y en tres días levantaré otro, no hecho por manos de hombres. Jesús no dijo eso. No dijo que levantaría otro. ¿Por qué? Porque el texto dice, levantaron falso testimonio los judíos contra él, diciendo, nosotros lo vimos decir, derriben este templo, no hecho por manos de hombres, y yo levantaré otro. Y Jesús nunca dijo eso, estaban mintiendo los judíos. Pero acá lo que a mí me llama la atención, ¿a qué templo se refería Jesús para usted? En Juan 2.19. A Jesús mismo, cuando él iba a morir, y al tercer día iba a resucitar. Claro, pero, entonces, ¿qué fue lo que se levantó? ¿Qué templo? Y la vida de Jesús. Entonces, decía que Jesús iba a morir. Podemos decir, él se refería al templo de la vida. A su vida. ¿Me podría leer el verso 21? Porque eso es lo que no puedo entender. Pero el templo del que hablaba era su cuerpo. Era su cuerpo. Los judíos derribaron el cuerpo de Jesús. Jesús prometió levantar algo que iba a ser derribado. Y Juan, para que no haya dudas, no dice su vida. Dice el templo de su cuerpo. Porque ustedes se basan, yo lo que tengo entendido es que ustedes se basan en la Biblia. Que no van, tengo entendido, que ustedes se basan en la Biblia. Y acá el evangelista dice que Jesús se refería, no dice ni a la vida, no dice ni a un templo inmaterial, o a un cuerpo espiritual. Él dice al templo de su cuerpo. Por eso, fíjense que, por eso lo que yo entiendo y le comparto, dice, derriben este. Aparte, fíjense que Jesús le dice este. ¿Por qué le dice este? Porque le estaba mostrando algo visible, ¿o no? Cuando dice este. Es como que yo le digo, derribe esta mi nombre. Perdón, Jesús, entonces, para usted, ¿qué es lo que se derribó y se levantó? El templo físico, que era su cuerpo. No para mí, es lo que yo entiendo que dice Juan. Porque Juan me lo aclara. Vamos a suponer que yo dude. Digo, no, pero no. se refería a Jesús a la vida. Leo hasta el versículo 19, Leo, hasta el 20. Se refería a su cuerpo inmaterial. O se refería a su persona. Pero Juan me aclara. Pero, él se refería, me lo aclara, al templo de su cuerpo. Y ahí sigue. ¿Por cuánto? Cuando resucitó, o sea, ya había muerto. Y dice que resucitó lo que fue derribado. El templo de su cuerpo. Entonces, para usted. Jesús. Sí, sí. Jesús. Entonces, usted me decía un bonito razonamiento hace un rato, ¿no? Tiene que coincidir con toda la Biblia. Claro. Cuando yo leí un texto de que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, con su razonamiento nunca fue Jesús al cielo. A la Biblia. No, es que, a ver, yo nunca negué que carne y sangre, repito, no sé si me escucha. ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando Jesús. Bien. Entonces, porque primero todo tiene que concordar, ¿sí? Lo de Jesús y lo de San Pablo. Ahora, cuando Jesús me dice algo, yo le debo creer. Estamos de acuerdo que Jesús dijo este y estamos de acuerdo que era algo visible. en eso estamos de acuerdo. No se puede negar que cuando se dice esto es algo visible, porque yo no le puedo decir mire, Wilson, mire esto y no le muestro nada. Jesús dijo, derriben esto, o sea, algo visible y en tres días yo lo levantaré. ¿Qué levantaré? Lo que derribaron, lo visible. Y Juan añade, se refería al templo de su cuerpo. Ahora, usted me saca primera de Corintios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿No? Ahora, yo leo la escritura y en muchas ocasiones el término carne y sangre se refiere a que a la mortalidad. Por ejemplo, cuando Jesús habló con Pedro, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. O sea, vino de una fuente sobrenatural lo que le revelaron a Pedro. No de un humano corruptible, sino que vino de una fuente sobrenatural. Y San Pablo utiliza el término carne y sangre en muchas ocasiones para referirse a la naturaleza humana corruptible, a la que se pudre. Pero si seguimos leyendo Primera de Corintios, dice, carne y sangre no puede heredar al reino de Dios, ni lo mortal, la inmortalidad. Y ahí sigue, no hay que leer hasta ahí. Dice, porque es necesario, ahí es lo que yo quiero hacer un clic, que esto, ahí hace, otra vez San Pablo dice, esto, esto, corruptible, carne y sangre, lo que se pudre, se revista de incorrupción. O sea, no dice que se va a eliminar, sino que se va a revestir para que no se pudra, para que no sea más corruptible. Se revista, es como que yo me ponga este buzo, me revisto, me pongo algo encima. Se reviste de incorrupción. Esto. Pero si yo lo elimino, entonces no puede ser nunca esto. Y dice, es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción. Y esto mortal, de inmortalidad. Entonces, cuando yo, sí. Pero llegaríamos a lo mismo, porque usted me da una definición de lo que la Biblia puede decir al mencionar carne. Entonces, cuando yo leo también en el, del templo, puedo decir, es que Jesús, carne, también puede significar otra cosa. No, pero ahí no dice carne. Ahí dice cuerpo, soma, no dice carne y sangre, porque carne y sangre, teológicamente, en la escritura, se refiere a la naturaleza corruptible. Por ejemplo, muchas veces se dice el texto que no tienen que andar en la carne, sino en el espíritu, pero no significa que seamos seres incorpóreos o inmateriales. Por ejemplo, se dice de que, Jesús, cuando la Biblia habla de ciertas cosas, pues, no siempre son literales, como usted mismo me acabó de decir, ¿no? Hay cosas que uno tiene que ver qué significado tiene. ¿No es cierto? Entonces, si usted, a ese versículo que yo le mostré, carne y sangre, no pueden heredar el cielo, le buscó, dice el reino de Dios, interpretar, el reino de Dios, dice, ¿no? Ya, cómo se debe interpretar, entonces, también uno tiene que ver a qué se refiere, cuando utiliza la palabra cuerpo, Jesús, y tiene que coincidir con toda la vida. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe? Creo que no vamos a llegar a un punto. No, ¿sabe lo que pasa? Que usted se va a ir, porque usted no me pudo responder Juan 2.19. ¿Sabe por qué? Porque Jesús prometió levantar su cuerpo físico. Lo que usted está enseñando, es una herejía de los gnósticos, del siglo I. Cuando Jesús dijo, derribe en este templo, se refería al templo de su cuerpo, Soma, y en la escritura se utiliza tres veces para decir cuerpo. El cuerpo de Cristo, ¿qué es la iglesia? El cuerpo tangible de Jesús. Y una sola vez aparece en la escritura, que no significa que sea inmaterial, no significa que sea inmaterial, dice Soma pneumaticus, cuerpo espiritual, pero no significa que sea inmaterial. ¿Por qué? Porque usted es una persona espiritual, me imagino, y usted no es inmaterial, sino que... Sí. Por eso, yo sé que usted se va a ir. Ya sé que usted... Yo respeto lo que usted piensa, lo que usted... Está bien, está bien, está bien. No me pudo responder Juan 2.19, pensé que daban estudios bíblicos, me voy a ir, me tengo que retirar, pero quédese tranquilo, no me pudo responder, porque se chocó con una pared. Juan 2.19 desacredita completamente la doctrina de ustedes. Jesús levantó... Aparte, algo que usted me llamó la atención que dijo, mira lo que dijo usted, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y dice que usted dijo que nacer del espíritu, significa sentir un llamado, ¿para qué? Para ir al cielo. Usted lo dijo. Entonces Russell, ya lo está Russell, Rutherford, Franz, Lantan Gnorc, que sintieron ese llamado, entonces, ¿me va a decir que eran seres espirituales, inmateriales, incorpóreos? ¿Porque sentían el llamado? ¿Por qué? ¿Porque nacieron del espíritu? O sea, sea honesto, dígame, si usted me hubiera dicho, si usted me hubiera dicho, no le puedo responder. Quiero mantenerle el respeto. Es que yo no se lo estoy faltando. Su intención sí es enseñarle. No, no, es que yo no le estoy faltando el respeto. Yo le estoy hablando. ¿Por qué? Porque usted, usted está entrenado, simplemente, ¿para qué? Para responder conforme a lo que usted le enseñaron, no a lo que usted razonó. ¿Por qué? Porque usted no, usted es testigo que va por leer la atalaya, no la Biblia. Entonces, yo le estoy respondiendo conforme a mi raciocinio. Usted me responde conforme a lo que le enseñó una organización no inspirada por Dios, porque no son inspirados. Entonces, sea sincero. Disculpe, joven, joven Jesús. Sí. Disculpe, joven Jesús. Nosotros tampoco estamos por causar polémica, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. No, no, no. Entonces, como dijo mi amigo, mi compañero, Jesús sí causó, mire, Jesús en una ocasión, en una ocasión, en una ocasión, ojalá que, ojalá que en otra ocasión podamos conversar tranquilos, hola, hola, no pensar solamente en sus opiniones. Jesús en una ocasión causó polémica, ¿sabe cómo causó polémica? Volqueando la mesa de los cambistas, y mostrando todas las mentiras a los judíos, ¿me entienden? También la Biblia dice que esto no es para discutir, ni para nada de eso, no sé. No, no, pero hay que contener ardientemente por la fe. La comprender, eso es el asunto, Pablo discutía con la Escritura, Pablo discutía con la Escritura en Jesús, ¿no? Entonces, eso, eso no más. Ahí se suma otro muchacho, Martín. no queremos que usen esta grabación. Hola, Martín. No, no queremos de eso. Hola. Entonces, hola, que en otro día podamos conversar. ¿Cómo estás, Martín? Se va a retirar, Wilson. Se fue. ¿Wilson? Se fue, se fue. Se fue. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Martín? Bueno, aquí está Martín, y aquí está Juan José, son dos amigos de acá de Lima, que estaban escuchando la plática con el testigo. Me imagino que se habrá molestado. Se molestó y se fue. ¿Qué pasó? ¿Se asustó de la gente? Y porque le volcamos la mesa a los cambistas. Por eso. A ver, me toqué, me toqué. Le vuelvo a llamar. Le puedo llamar. Dale. Le volcamos la mesa a los cambistas. ¿Qué pasó, che? ¿Se molestó con Juan 2, 19? Sí. Exactamente. Mira si le asustaba a Jesús cuando habló con Tomás. Pero ni siquiera empecé a argumentar, o sea, porque yo conozco los argumentos que van a dar los testigos de Jehová sobre Juan 2, 19. Todas las vueltas que le buscaron, yo estoy en su grupo y me doy cuenta a lo que se refiere a lo que se refiere. que son. ¡Vost Septembre light.